Día de feriado y por tanto día de poco movimiento en Guayaquil. La mayoría de comercios cerrados y de los que estaban abiertos ninguno lleno. En las calles se evidenciaba que este 24 de mayo fueron pocos los que salieron. Y por tanto fueron pocos los usuarios que los buses urbanos tuvieron. Unidades que este lunes también circularon desde las 4 de la madrugada hasta pasada la 1 de la tarde por disposición del gremio. Es lamentable que sigamos manteniendo el servicio con jornada reducida puesto que no tenemos los recursos para poder seguir gestionando esta operación como siempre lo hemos hecho. La Federación de Transportistas Urbanos de la provincia del Guayaquil inició esta suspensión del servicio el viernes pasado alegando que trabajar la jornada completa ya no deja utilidad por el costo del combustible, de los repuestos y las deudas. Aseguran que el 68% de los buses que circulan en la ciudad son unidades nuevas que todavía no se terminan de pagar. Son montos de entre 1.600 y 2.300 dólares que mensualmente tienen que cancelar. A eso se suma el incremento del costo del combustible en un 49% y que antes de la pandemia un día movilizaban a 600 pasajeros y ahora solo a 300. Por eso ven como alternativa el incremento del costo del pasaje. Poner un valor que alivie la situación y como buenos ecuatorianos, como emprendedores, como luchadores, como empresarios, sacar a flote la transportación a nivel urbano. Para Guillermo León, es dirigente de la Confederación Unitaria de Barrios, eso no es viable. Sean 5 o 10 centavos va a encarecer el presupuesto de la familia. Como representante de la sociedad civil expresa su inconformidad con la paralización. Es que ellos deben entender que afectan principalmente a los trabajadores. Claro, porque nosotros no tenemos plata para coger taxos. A buscar la forma de irme pues no me queda otra cosa más que hacer. Porque la medida sigue. Los dirigentes de la transportación urbana se reunieron en horas de la tarde luego de escuchar el discurso presidencial para ratificar la paralización parcial. Gestionamos en este nuevo gobierno tener ese acercamiento de que se congela el combustible o se focalice para no generar estos inconvenientes. Guayaquil tiene 104 rutas de transporte urbano que operan con cerca de 2.800 unidades. En las que de acuerdo con estadísticas de la Agencia de Tránsito y Movilidad, se transportan el 70% de los ciudadanos. Es decir, tiene cerca de 2 millones de usuarios. Luisa María Heredia, 24 horas.